La Administración Municipal emite un nuevo decreto, el número 014, donde considera que a partir del 26 de marzo al 30 de marzo del año 2018, se estará conmemorando la Semana Santa, en la cual se llevarán a cabo eventos religiosos, turísticos y culturales que congregan a la comunidad de Ocaña y sus visitantes. Asimismo, se debe tener en cuenta que es una tradición la celebración de la Semana Santa en el municipio y los empleados municipales participarán de los actos culturales de esta semana. Por lo tanto, se modificará el horario laboral, para lo cual se debe compensar las horas laborales de los días 26, 27 y 28 de marzo del 2018. Ante ello, se decreta en el artículo segundo, en comprensión fijar como horario laboral a partir del día 20 de febrero del 2018, una nueva jornada de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche, hasta el día 23 de marzo del 2018, con el fin de cumplir con lo estipulado en los considerandos del presente acto administrativo. De esta manera, la Administración Municipal da a conocer ese nuevo horario para toda la comunidad Ocañera que tenga que hacer una u otra diligencia en el Palacio Municipal.